...se sale John Ander, el 4 de equipo, balón para Jaro Cazorla, primer paso espectacular... ...4 y el 5 del conjunto abulense y eso se nota en esta racha de victorias que llevan los locales. Mal pase de Jaro... Ahí va Berni, balón para Jaro Cazorla, amenaza desde el triple, finalmente penetra la hormiga atómica Aramburu, más allá de 6.75 recibe de nuevo la hormiga atómica Jaro Cazorla que se cuela, balón para Sirao Santana. Jaro Cazorla solo en el triple, se levanta la hormiga atómica, segundo triple... ...se levanta desde el triple Smith, estaba flotándole muchísimo Sirao Santana, falla el jugador norteamericano y ya sale a la contra de Lovila. Jaro Cazorla y ya está Lovila atacando de nuevo, Jaro Cazorla intenta penetrar mano derecha, balón para Nacho Vallespín, solo en el triple Ignacio Vallespín... ...tri, tri, 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 triple... ...de ira el León con los triples, o sea que... ...efectivamente otro robo de Nacho Vallespín, balón para Jaro Cazorla que penetra mano izquierda, intentó cargar con su cuerpo... ...y vuelve a empezar el Lovila, Cazorla penetra, se cambia mano del balón, mano derecha... ...qué gran bandeja de Jaro... ...estaba solo en el triple pero controló más la pelota, balón para Don Omar Smith posteando sobre Matt Wilson... ...hay diferencia de estatura en ese emparejamiento también... ...pero le roba la pelota y lo recupera Yonander Aramburu. Lovila que quiere calmar este último minuto del primer cuarto... ...y aprieta Carlos Astre, y muy encimado por su par... ...ahí está Jaro Cazorla, se intenta marchar de Arturo, no puede, balón para Yonander Aramburu desde el triple... ...buena mano del Vasco, triple... ...solo falta que funcione bien lo deportivo, porque los personales están sobrados... ...falla el triple Antón Buzán... ...rebote para la hormiga atómica, Jaro Cazorla que ya está atacando... ...ahí está Guillermo Mulero con Jaro Cazorla... ...se intenta marchar, falta... ...que rápido armó el brazo, el pivot... ...de Leras... ...cuánto salta Jaro David Cazorla, eh... ...el gran reboteador, gran reboteador con 10 metros 75... ...a rápido Smith que se da a Santana que está un poco lento ahí en el giro... ...balón para Jaro Cazorla, se levanta desde el triple la hormiga atómica... ...se le sale de dentro... ...y recupera su propio rebote... ...hace una fintita y se lleva el taponazo de Donovan Smith... ...consideraban que ya estaba en trayectoria de descenso... ...con lo cual, no sé si era la trayectoria descendente... ...o si... ...o si... ...o si es que había tocado el balón ya... ...Manuel Vázquez va a intentar penetrar desde el tiro libre... ...herbol... ...y reboteador de Jaro Cazorla, otro más... ...ya sale la contra hormiga atómica, gran balón interior para Jonathan Ramudu... ...con todos los extras había quedado decidido... ...Carrasco intenta penetrar, buena defensa de Jaro Cazorla... ...intentaba doblar el balón... ...limpiamente el balón... ...intentaba irse, muchas manos por el medio, el balón es... ...Jaro Cazorla atacando para Lobila, recibe el bloqueo de Matt Wilson... ...penetra por la izquierda Jaro Cazorla, balón para Joran de Damburu, solo en la esquina, triple... ...Damburu... ...y ahí está atacando Lobila, por medio de Jaro Cazorla... ...el balón para Matt Wilson, no... ...levanta en suspensión Jaro Cazorla, se le queda 20... ...Carrasco va a intentar penetrar con la mano derecha, abre para la esquina, para Cabas, no... ...la mano de Jaro Cazorla, sale a la contra de Joran de Damburu, le acompaña en Vallespín... ...que le pide a su compañero Oliva que corte... ...tene para casa, ahí está Cabas, jugando a José Menino Siquiras, le roba la cartera a Jaro Cazorla... ...se va a la contra, la acompaña Kegitel, que se abre para el triple... ...pero Penedet va por el carril de trailer, Guillem Ulero... ...va a recibir el bloqueo de Cabas, se va a poner al contrario, no, lo aprovecha... ...le roba a la cartera de nuevo Jaro Cazorla, Diego Siquiras se precipita en el pase... ...y finalmente va a ser Cabas, no, Oliva quien controle la pelota... ...ahí está atacando Guillem Ulero, por medio de Jaro Cazorla, recibe el bloqueo de Sida Santana... ...se va por la izquierda, le devuelve la pelota a Sini, se va a colgar, dos más... ...Fernández cinta triple, no se atreve, intenta penetrar, le roba la pelota Jaro Cazorla... ...se acababa también la posesión, ya está atacando el conjunto abulense... ...ahí está el base venezolano, Cazorla... ...muy presionado por Arturo Fernández... ...buena defensa de Arturo, buenas sensaciones del fichaje de Leclerc... ...atención, Cael de Vigite en la esquina, solo... ...triple sobre Oliva, al final va a hacer un tirito marcha atrás, no, es Jaro Cazorla que se levanta del 6.75... ...Jaro Cazorla... ...pasa a medio campo y falta de Carrasco... ...vuelve el esloveno a la cancha... ...con 11 puntitos en el partido de hoy... ...nota el primero Jaro Daviesca, partido discreto... ...pero atención, 5 de 8 en tiros de campo... ...12 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias... ...qué barbaridad de partido... ...partido... ...finaliza el encuentro... ...está en tiempo el tiro de Harold... ...pero no entra...